que están los socialistas y los comunistas burgueses, que viven en países capitalistas y manejan Mercedes Benz, pero pertenecen a un partido comunista. Así cualquiera es comunista. Entonces mi invitación a todo el que celebre el comunismo y el socialismo es a que se vaya 28 años a vivir en el Caney. Le presto mi casita. Muy buenas y bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy hablaremos o estaremos haciendo una video reacción a Ismael Cala. Quizás ya conoces a este señor. Es bastante famoso, es un conferencista, además es escritor de muchos libros bestseller y también es presentador de medios de comunicación. Tuvo varios años, casi más de 20 años viviendo en un país reprimido que es Cuba y su diferencia como se mudó viviendo ya más de 20 años en Estados Unidos. Este video me recuerda a Enran, que es una libertaria que a lo mejor debes conocer, por si no conocías. Llegó a defender las ideas del individualismo y el libertarianismo por haber vivido en la Unión Soviética. En ese entonces era un lugar muy reprimido. Y se mudó a Estados Unidos y logró diferenciar los dos sistemas. Y se llegó a mudar a un Estados Unidos que era mucho más libre que el que vemos hoy en día. Por supuesto, mucho más libre que la Rusia soviética de ese entonces. Y pues ella llegó a diferenciar los dos sistemas en la práctica. No es una teoría como muchos de nosotros o personas que defienden cada sistema por lo que dicen los libros. Ella la vivió. Ismael Cala es otro personaje que llegó a vivir las dos diferencias. Así que no me enrolla más y veamos el video. Pero has vivido una parte de tu vida en territorios cuyos sistemas son impulsados por el capitalismo. ¿Cómo describes tu experiencia en ambos sistemas? Tengo el privilegio, tal cual tú has dicho Luis, de haber nacido en un sistema y a los 28 años emigrar al otro. Con la mala propaganda que le hicieron al capitalismo por 28 años donde viví yo que fue Cuba. Yo llegué muy escéptico, muy temeroso de que el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre. Es el peor de los sistemas. Es donde hay más inequidades. La realidad es que este mundo es desigual y uno quisiera que fuese mejor. Hay sociedades que lo han hecho mejor. Hay sociedades donde está el estado del bienestar en Europa. Donde hay capitalismo pero al mismo tiempo hay una garantía de derechos y beneficios a los ciudadanos. Yo no pienso que el capitalismo sea la panacea del sistema perfecto. Pero lo único que sí sé es que el socialismo en papel es extraordinario, es maravilloso. Y lo puede decir alguien que lo vivió, pero vivió el papel, lo que se enseñaba en la escuela, y vivió la realidad, lo que se vivía en la casa. Como vimos señores, el socialismo es bueno en el papel, pero el capitalismo es malo en el papel. Pero en la práctica esto no necesariamente es así. Sabemos que el socialismo en la práctica es totalmente represor y el capitalismo en la práctica es totalmente benefactor. No es perfecto, nadie dijo eso. Pero te hago un reto. Busca la palabra socialismo en Google ahorita mismo y vas a ver un montón de imágenes de color rojo con luchas revolucionarias, gente luchando por sus derechos. Vas a ver que todo te lo pintan bonito. De hecho, busca la palabra capitalismo en Google y te vas a ver que hay una lucha entre ricos y pobres. Los ricos haciendo que los pobres se mueran. O sea, te lo venden totalmente mal. Y el socialismo te lo venden como una lucha revolucionaria por unos derechos que al final son privilegios. De hecho, las universidades, si te pones a estudiar en cualquier universidad seria de Latinoamérica, te ponen incluso hasta semestres hablándote de Marx. Cuando te hablan de la escuela austríaca solamente te muestran una materia y un horario totalmente difícil. Te enseñan socialismo hasta en la sopa. Pero poco te enseñan de Hayek, poco te enseñan de Bob Mises, poco te enseñan de Rothbard. ¿Quién habla de eso en universidades? Muy poco. Y señores, el capitalismo no es perfecto. El mismo ser humano, para tratar de llevarlo perfecto, lo ha terminado destruyendo. Y ese contraste fue el que a mí me hizo despertar y abrir los ojos y decir, esto es una farsa. Porque en teoría esto está muy bonito. Pero ¿dónde está la igualdad? ¿Y dónde están las oportunidades para todos? ¿Y dónde está además mi individualidad para yo decidir los destinos de mi vida y que no los decida el Estado por mí? Señores, la igualdad y la opresión son palabras que te van a vender los socialistas para venderte un sueño frustrado. Mira cómo los ricos son ricos. Mira cómo tú eres pobre. Eres pobre por culpa de los ricos. Todos merecemos ser igual. Vota por mí. Te voy a dar lo que el rico te robó. Y señores, lo que te terminan despertando es simplemente pura envidia. Puro resentimiento. Y odio hacia el que mejor le va. Cuando ya no hay más nadie a quien robarle, terminamos siendo igualmente pobres. Si pones a un socialista a cargo del desierto de Sahara, en muchos años después vas a tener escasez de arena. Cosa que ahora está pasando en el capitalismo, con el tema del coronavirus y las vacunas. Si uno obliga a la gente a vacunarse aún por el bien mayor, está coartando libertades personales. Y yo soy alguien que defiende las libertades personales. Cuando digo en la parte del capitalismo, que en el capitalismo hoy en día estamos viendo un recorte de libertades por el tema del coronavirus y las vacunas. Yo quiero agregar en esta parte que pienso yo que no es el capitalismo en sí. Sino que es el gobierno que anda recortando libertades, apalancándose del capitalismo en sí. Si no vamos a la definición real del capitalismo, es que el Estado se reduzca a su mínima expresión. Lo que vemos es todo lo contrario. El gobierno aumentando su capacidad a máxima expresión. Yo no veo a ninguna empresa allá afuera torturando a las personas para que se vacunen. Es el gobierno con su monopolio de la fuerza, haciendo que las personas se vacunen a la fuerza. Que de hecho el mismo sector privado y las empresas están de manos atadas viendo si dejan o no dejan entrar a personas vacunadas porque no quieren que se les multe o cierre su negocio. Esto no lo logra una empresa más grande. Lo hace el monopolio de la fuerza llamada gobierno. Y eso, amigos míos, es como lo había dicho en uno de mis videos anteriores. Lo que vivimos incluso en Latinoamérica. Capitalismo estatal o intervencionismo estatal. Que mucha gente piensa que eso es el capitalismo. No, en Latinoamérica no ha vivido un capitalismo real. Capitalismo estatal no es capitalismo. La intervención del gobierno en la economía. Cada vez mayor. Las defiende porque creo que el individuo tiene que tener responsabilidad. Y porque siento que los designios de una persona cuando se siente líder no es seguir ciegamente orientaciones. Entonces, yo alabo y venero al capitalismo porque soy un ejemplo del fruto de alguien que quiso emprender cuando por 28 años no le hablaron de emprendimiento. Porque eras empleado del Estado. Todo en Cuba es del Estado, ¿verdad? Ahora hay asociaciones con otras empresas extranjeras. Pero ¿quién está? El Estado siendo socio. Y yo no creo que el Estado sea el mejor de los administradores del bien público. Y sobre todo en países donde no hay una conciencia e instituciones sólidas para garantizar que la corrupción se mantenga a un nivel casi inexistente. Esta parte me recuerda al video que hice anteriormente donde dije que en muchos casos la sociedad emplea a que el gobierno expropia la propiedad privada porque se supone que manos del gobierno van a ser manejadas de manera más eficiente. Pero en la realidad sabemos que no es así. Termina en desastre. Y lo que termina ocurriendo es que para que otras personas puedan ser prósperas en ese país todo termina en corrupción. Entonces mi experiencia es que yo escojo seguir viviendo en un país capitalista como lo es Estados Unidos. ¿Perfección? No, no creo que hay perfección. ¿Desigualdad? Muchísima. Por eso estamos trabajando. Acá en esta zona, mira, trabajadores agrícolas, algunos son indocumentados, sus hijos se sienten que no hay esperanza. Bueno, hacemos lo que podemos desde la fundación con los que podemos ayudar. Sin embargo, uno puede intervenir la vida de esos hijos y esos hijos pueden cambiar el patrón con el que vieron a sus padres en sus casas. Está esa opción. En el socialismo no veo esa opción. Veo cada vez más falta de libertades y veo cada vez más poca autonomía del individuo para tomar las riendas de su destino. Oh, la desigualdad. Maldita desigualdad. De hecho, eso yo lo he escuchado hasta mi país, Panamá. La desigualdad, la desigualdad es un problema. Oh, mira cómo son ricos. Y nosotros somos pobres con una pedazo de la torta más chica. Somos pobres por culpa de aquellos ricos que se llevan todo. Ese es el eslogan que te venden para poder robarte en tu cara. Yo la desigualdad la acepto. Y la entiendo. Y la acepto como una realidad necesaria. Yo prefiero ser desigual, como dijo Ismael Cala, pero teniendo cada vez más chances de ser cada vez más próspero. O por lo menos no yo, sino mis hijos y los hijos de mis hijos. Ser igual, igualmente pobre, pero sin garantía de derechos. De poder hacerlo cada vez mejor. Y eso yo lo había hablado en un video anterior. Solo mira tu árbol genealógico de tu familia. Cómo estás viviendo tú hoy en día. Y cómo vivieron tus abuelos o tus bisabuelos. Tenemos hoy en día un montón de recursos y riqueza ya creada que damos por sentada. Que no estamos viendo. En esos tiempos ni siquiera existía un YouTube o un teléfono o una cámara o una laptop para que tú tuvieras mejores recursos hoy en día. Pero todo eso lo damos por sentado. Y creemos que ya están dadas estas riquezas sin saber que fueron creadas antes por alguien. Que tuvo una garantía de derechos para construirlos. Pero quería saber un secretito. Hay alguien que sí de verdad es pobre porque es más rico. Y ese es alguien que tú pones en una silla cada cierto tiempo con un voto. Por ese tipo de personas es que tú realmente eres pobre. No por los ricos ni los empresarios. Hay millones de emprendedores que tienen una historia maravillosa en un país donde pueden soñar y pueden atreverse a hacer esos sueños realidad. Sin que venga el Estado a cortar las alas porque teme que la gente se enriquezca. Esta parte me recuerda incluso al empresario Elon Musk. Que yo sé que lo conoces. Que él mismo dijo en sus propias palabras que estando en su país natal jamás hubiera conseguido lo que logró conseguir viviendo en Estados Unidos. Y Estados Unidos de esa época que figuraba en el top 10 de libertad económica. Que hoy en día está en el top 20. O sea cada vez en el mismo Estados Unidos conocida como la tierra más libre. Cada vez se está haciendo más difícil. Ahora imagínate por lo menos en mi país Panamá que figuramos en el top 62. Totalmente difícil. Imposible no. Pero difícil sí que se lo es. Pero después entonces vemos que los que sí se han enriquecido son los que gobiernan. Son el círculo de poder. Entonces ahí es donde sin permitir que las emociones que vienen a mí cuando hablo de estos temas que a veces no son tan agradables. Te entiendo. Porque hay veces que siento ira. Te entiendo perfectamente. Siento rabia, siento frustración, siento impotencia. Pero sin permitir que esas emociones me ganen te puedo decir. Ismael Cala en este momento agradece lo que vivió por 28 años en Cuba porque siento que me dio la fortaleza. Me incomodó lo suficiente muchas de las cosas que viví para buscar respuestas. Entonces si me preguntas yo diría que he tenido la mejor vida posible porque conozco el socialismo, el comunismo, 28 años y ya llevo 22 en otro sistema. Y como los conozco los dos, solo converso, no discuto con personas que quieran el socialismo después de que se atrevan a hacer el experimento de irse a vivir a Cuba sin estipendio en dólares como un cubano 28 años. Cuando alguien vive en Cuba 28 años como vive el cubano de a pie del pueblo, no dos años, 28, entonces yo podría tener un diálogo sano, saludable, sereno con alguien que haga ese experimento social. Ahí está, ahí está la receta para aquellas personas que hablaban en este sistema. No he visto, bueno, no he visto popularmente a personas que se llegan a mudar a estos países con estos sistemas en su máxima expresión. Por ejemplo como Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Liberia, ahora Bolivia. Nadie construye barcas ni rompe reglas de frontera para mudarse a esos países. Todo lo contrario, todo el mundo quiere ir siempre a un país cada vez más libre. Cosa que yo veo en muchos gobiernos de muchos países, incluyendo Latinoamérica, que cada vez que un país logra generar alguna riqueza con un gobierno que sí sabe y reconoce cómo se genera la riqueza, llega luego otro gobierno para repartir esas riquezas. Un gobierno que crea, otro gobierno repartidor, llegando con un verso de desigualdad y opresión. Lo que termina es generando que los países que cada vez lo hacen un poco mejor terminan medianamente libres. Porque están los socialistas y los comunistas burgueses que viven en países capitalistas y manejan Mercedes Benz. Pero pertenecen a un partido comunista. Así cualquiera es comunista. Entonces mi invitación a todo el que celebre el comunismo y el socialismo es a que se vaya 28 años a vivir en el Caney. Le presto mi casita del Caney. Y que viva con las condiciones que vive allí, todavía parte de mi familia que quedó. Es fácil ser socialista en un país libre. Es fácil agarrar tu teléfono o tu iPhone generado por un empresario para quejarte del capitalismo. Es fácil hacerlo porque eres libre de hacerlo. Pero es prohibido y penalizado con muerte y cárcel ser capitalista o liberal en un país con cada vez más socialismo. Es prohibido. Señores, hasta aquí el video de hoy. Espero no te haya dado tanto enojo como a mí me dio impresionante la reflexión de Ismael Cala. Creo que quede además de mis palabras, palabras de otro que ni siquiera es politólogo, ni siquiera es economista. Pero es una persona que vivió en la práctica los dos sistemas por más de 20 años. Creo que más que eso y más que el ejemplo vivo, no hay mejor ejemplo que eso para mí, que alguien que lo haya vivido. Así que no me enrollo más. Espero te haya gustado. Dejame tu comentario aquí abajo qué piensas acerca de esta reflexión. Déjame ver si te gustó. Suscríbete a este canal si te interesan los temas del mercado de Panamá y del mundo. Para eso fue hecho este canal. Así que nos vemos. Hasta la próxima.